El Itpen, el Itpen, se viene la Q4, allá partió Andrés Arenas, se viene ya, en el primer prato, el que se mete para la primera posición, número 43, el Angelito Ríos, pasó Andrés Arenas en este momento, estamos en cuartos de final de la octubre nacional de bicicleta de UAT, Angel Ríos mantiene el solido en la primera posición, segundo Andrés Arenas, pero van todos a menos de media bicicleta de distancia, excelente, excelente desempeño de Juan Angel Ríos.